suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú hola amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con el brutal ataque de ferreras director informativos de la sexta a xavi por decir la verdad por cierto dicen que ferreras es empleado de florentino pérez juzguen ustedes mismos flipante vamos a escucharlo otro nivel michel como entrenador y como analista de lo de xavi xavi que ha estado 20 años beneficiado por negreira madre mía la que se ha montado con estas tres decisiones del bar en el berrabeo para muchos el bar sólo vale si perjudica el real madrid surrealista la sobreactuación del antivadridismo hablan de atraco de robo robo de siglo por dioses haber comprado al número 2 de los árbitros durante 20 años el atraco del siglo es haber sobornado y pagado a negreira y a su hijo durante todo ese tiempo y lo hacían para condicionar los arbitrajes a favor del barça 20 años 8 millones de euros sabía hernández con sus declaraciones de la sensación de que echa de menos a negreira él sabe muy bien como jugador que significa tener al número 2 del arbitraje en nómina en nómina cuando sabía era jugador del barça el barça pagaba negreira cuando sabía era jugador del barça el barça pagaba al hijo de negreira y a negreira y tenemos a jugadores del barça que pagaron al hijo de negreira vicepresidente de los árbitros eso sí es un escándalo un escándalo mundial el escándalo del barça pagando 8 millones de euros a los negreira vamos lo que el juez califica corrupción sistémica del arbitraje español cuando sabía hernández jugaba en el barcelona eso sí que es un escándalo julio habrá novedades esta semana o no qué os parece lo que dicen que este señor es empleado de florentino pérez por cierto o nos dejan robar nos dejan atracar o empezamos a ladrar sin ninguna prueba porque es que no hay ninguna prueba de que el barça haya pagado a negreira para que haya favores arbitrales al barça de pep que esa que se paseaba el barça de pep se paseaba en todos los campos era tan superior a todos los equipos que no le hacía falta que el árbitro le ayude a robar como ha hecho ayer como ha hecho ayer a real madrid contra el todopoderoso almería alcoholista han tenido que atracar alcoholista para ganar si fuera madridista me caería la cara de vergüenza es una vergüenza mundial que el madrid tenga que robar a un pobre equipo andaluz como la almería que se está peleando para mantenerse en primera división con tantos millones que tiene el madrid y tantos fichajes de que si el mejor campo del mundo de que no sé qué no sé cuál y tenga que depender de robo del árbitro de robar al pobre almería para sacar los tres puntos contra alcoholista y este señor sale rajando sin ninguna prueba que por cierto lo voy a repetir dicen que es empleado de florentino pérez juzguen ustedes mismos me caería la cara de vergüenza si fuera madridista que por cierto he hablado con madridistas honestos y están avergonzados por lo que pasó ayer ahí lo dejo en fin y ahora vamos con la actualidad de barcelona esto es lo que ha dicho xavi en la primera rueda de prensa tras el gran partido ayer contra el betis por cierto xavi está muy contento con farran torres y es lógico vamos a escucharlo muy importante y aquí estamos con con xavi xavi qué tal muy buenas buenas imagino que contento partido que ha tenido muchos cambios no estábamos comentando ahora que estabais muy bien en el momento en el que os han marcado los dos goles si estábamos muy bien la realidad era que partido muy controlado hemos estado muy bien con balón también en la pérdida hemos dominado muchísimo al betis en su estadio y se nos ha complicado por una jugada creo que puntual donde no nos hemos entendido quizá araujo con iñaki ha habido un rechace no sé si es falta a pedri y una posible plancha se queja el jugador pero ese gol nos ha nos ha puesto un poco tensos en el partido y ha venido enseguida el empate y a partir de ahí hemos vuelto a dominar creo que hemos hecho un gran partido en líneas generales y debíamos haber ganado el partido o sentenciarlo antes no pero el equipo ha estado muy bien creo que es un paso adelante importante en un estadio donde no había ganado nadie esta temporada con jugadores jóvenes y con personalidad que es lo que queremos en el en el barça no yo creo que hoy la gente barcelonista la culé habrá disfrutado del equipo de la cara que hemos mostrado y nos tocaba un partido un partido así en un estadio difícil y cuatro goles tres de ferrán el equipo se ha fajado y creo que hemos hecho un partido no redondo porque al final encajamos dos goles que nos complica el partido pero sí un partidazo sí un serrán que con este hat-trick confirma su absoluta recuperación hubo un momento en la temporada en el que parecía que se había quedado muy atrás y sin embargo ha insistido imagino que le das mucho valor a eso no ahora mismo parece el jugador con mejor relación con el gol que tenéis muchísimo valor porque además él ya dije ayer no la rueda de prensa ha girado la tortilla al solo ya dije él hablé con él en verano me mandó un mensaje espectacular que él estaba dispuesto a triunfar en el en el barcelona que lo está siendo es muy fuerte mentalmente de las personas y los futbolistas que que más fortaleza mental he visto en mi en mi carrera y me alegro muchísimo por él porque personalmente es un tío extraordinario y se lo se lo ha ganado se lo ha ganado a pulso a nivel personal están carlos y gaisca en la cabina te quieren hacer también unas preguntas hola xavi enhorabuena bueno podría gracias el día xavi que podemos estar haciendo una tesis doctoral sobre lo difícil que es el papel de entrenador habéis hecho una circulación de pelota más rápida prácticamente que nunca habéis encontrado el entre líneas casi mejor que nunca y sin embargo habéis estado a punto de no llevaros el partido pero no quiero hablar de eso porque daría para mucho sí querría que me hablaras de dónde se aprende el oficio de central con 16 años sé que mañana tendrá 17 pero de pau cubar si hoy hasta que le han dado de sí los gemelos me parece que es de llamar la atención sí un futbolista muy capacitado no parece que tenga 16 años cuando hablas con él un chico muy centrado muy responsable con una personalidad muy grande pues yo creo que no ha perdido ni un balón hoy además los ha jugado con sentido dividiendo fijando bueno estamos delante de un futbolista que creo que va a marcar una una época en el barcelona igual que la mina mal no dos futbolistas de 16 años evidentemente seguimos construyendo futbolistas muy jóvenes pero creo que están muy capacitados no sorprende la edad que tienen pero cuando hablas con ellos te das cuenta no la madurez que tienen tanto uno como el otro no me alegro muchísimo confiamos mucho en ellos y son el presente y el futuro del club hola xavi que tal cuando trabajo hay detrás no porque vemos el barça seguramente hoy lo decíamos es a nivel de minutos y de continuidad de juego lo mejor en los últimos partidos del barça no sólo como equipo sino a nivel individual sino la mina mal muy rápido yéndose de sus de sus marcas ferrán franquillo aunque voy siendo habitual pero bueno en ir a señales tanto individual como colectivo cuando trabajo hay qué tipo de trabajo hay ahí para recuperar a los jugadores para que den el rendimiento que han dado hoy pues confianza que lo han hecho lo han hecho la verdad que les damos toda la confianza hablamos con ellos a nivel individual vídeo individual vídeo colectivo cosas a mejorar bueno no sólo yo como entrenador también está el staff que hace un trabajo extraordinario y creo que nos tocaba un partido así no hasta ahora estábamos sufriendo y creo que hemos disfrutado muchos minutos en el en el campo hemos estado muy cómodos ante un muy buen betis que en su campo siempre es difícil no había perdido todavía y creo que hoy es un paso adelante y ojalá ojalá nos sirva para para hacer ese pase adelante ese paso adelante sé clic que queríamos pues yo creo que hoy puede ser un buen día un gran día no enhorabuena xavi repito porque evidentemente nos habéis hecho disfrutar de un gran partido de fútbol en un día que se ha puesto muy complicado con la respuesta del relevante y balompié y de isco alarcón particularmente enhorabuena xavi muchas gracias buenas noches y ahora seamos con el temazo principal bombazo oficial el barça ya tiene a su mejor fichaje de este mismo mes de enero y es el más deseado por xavi hernández yo lo he criticado muchísimas veces pero ayer me ha sorprendido ha jugado un partidazo ha marcado su primer hat trick como jugador del barça y si sigue así nos va a dar mucho esta temporada le ha robado el mvp del partido de ayer para dárselo a isco una vergüenza y se llama farán torres vamos a escucharlo estoy con uno de los protagonistas que podría haber sido suyo perfectamente hat trick con el barça ferrán cada oportunidad que te dan te la ganas a pulso buenas noches buenas noches qué tal yo creo que es el fruto del trabajo de la disciplina de la constancia de creer en uno mismo y bueno al final pues aprovechar cada oportunidad en el terreno de juego quiero preguntarte por eso porque habló precisamente xavi en rueda de prensa que dice que eres un jugador muy preparado mentalmente que es algo muy importante y eres el ejemplo de jugador está claro al final esto es el barça y es uno de los clubes más grandes del mundo la exigencia es máxima entonces tienes que estar preparado porque al final no todo es bonito hay muchas críticas estás en el foco mediático mucho entonces pues hay que estar preparado para eso ferrán cómo te has preparado tú porque puedes servir de ejemplo para otros no bueno al final sabiendo el jugador el tipo de jugador que soy trabajando con disciplina y al final yo creo en mí mismo y sé que lo que busco me va a llegar hablando del partido habéis vuelto a sufrir es verdad que luego habéis marcado dos goles en dos minutos pero el barça ha sufrido claramente en la segunda mitad cómo explicas esto bueno es el betis en el benito villamarín y sabíamos que ellos tenían iban a apretar que iban a tener sus ocasiones pero yo creo que el equipo ha dado un paso al frente poniéndonos dos a dos que bueno que nos han remontado dos goles entonces el equipo ha dado la cara y por eso nos hemos llevado los tres puntos a que sabe el hat-trick bueno pues aún no soy consciente voy a disfrutarlo que encima hoy hago 100 partidos con el barça y creo que no se puede pedir nada más gracias enhorabuena esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos